Sirico Ahí justamente Silencio total Hasta el kick siguiente Es que según yo Tiene que ser algo más largo En vez de Siri Porque queda un silencio No, 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 no Tú hazme caso Donde diga Siri Corta todo el beat así Corta lo que sea un mute Total ¿Sí me explico? Sí, pero queda un espacio Muy grande después del Siri Para volver al kick Confía en mí Ya lo corté ahí A ver Pero es este A ver A ver Suéltala Siri Es después del Siri El corte O sea, el Siri no debe estar a capela Siri y luego el corte Ajá ¿Ya ves? A ver Otra vez Pero está un poquito raro Déjame lo escucho Es que Es que Es que existe el corte Muy después del Siri Tiene que ser inmediato Siri Y ahí pum En la I O sea, después Eso Eso Bien Bien, bien, bien Bien Ahora ponme el flow De la audacity 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 Die Undignung So Son. El clásico como lo que sé si te. ¿Quién no necesito si P.I.T? Es P.I.T.E. Necesitado mi? El monibundo como P.I.T.E. Ok. El clásico como lo que sé si te. ¿Quién no necesito si P.I.T? Es P.I.T.E. Necesitado mi? Se me hace que es después ¿Vale? ¿Otra vez? Espérame ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Otra vez? Tan clásico como el Audacity Perdón, Audacity Ponme el otro Audacity Audacity Sí, es cierto Ponme el refugio Nada más para escuchar ¿Dónde va? Ok, ya Ya Yo no necesito Espérame 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 Lo puedo hacer mejor Otra vez Audacity Tan clásico como el Audacity Yo no necesito Espérame Otra vez Tan clásico como el Audacity Yo no necesito Espérame 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 Si No necesito Espérame Espérame Ahí corta Y parcha déjame escuchar si grabe el otro flow el de mandame si el de otra vez otra vez otra vez para ver dónde si te veo por ahí una escapacita y pum 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 ya te la sabes ok a ver otra vez si te veo por ahí una escapacita y pum 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 ya te la sabes ese año me quitaron mi ese año me quitaron mi ese año me quitaron mi Calvin Klein ese año me quitaron ese año me quitaron mis Calvin Klein aunque veces fueron tommy vengo en chingar como suene jika dolce son mis chonets esto ya emadrén égugante estoy en maren jugando clachones estoy en maren案ibugando estoy en maren案i going to contas chones jika dolce son mis chones estoy en maren案ibugando con mi software estoy en ma... estoy en maren案ibugando estoy en maren案ibugando понятно jika dolce son mis chones estoy en maren案ibugandu con trata chones dale si esta sobre... si esta sobre un video me dijeron Si estás aburrido Si te veo por allí Ya te la sabes Ok dale otra vez Si estás aburrido Si te veo por allí Ya te la sabes Si estás aburrido El señor me quitaron mis Calvin Klein Aunque veces fueron Tommy Vengo en chingar como Sony Fuego del sexo mis chones Estoy en maden jugando a contacciones Dejame lo escucho Como que necesito alargar esa línea Porque hay una pausa Y después como que tiene que ir más fluido Oye mamacita si estás aburrido en un video Pero imagínate esta Imagínate esta Oye mamacita si estás aburrido en un video Y yo en allí Porque llame mandame Si tengo por allí Un escapadito Y pum 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 Ya te la sabes Seisinta en seis Hose en el rake Ese año Me quitaron mis Calvin Klein Aunque veces fueron Tommy Vengo en chingar como Sony Hugo del sexo mis chones Estoy en maden jugando a contacciones Ahí quedó Y ahí pegamos el coro al final Tres pales No sé lo sentí este último flowcito Bien verga Pero seguro me sonó Como que todavía lo estabas ensayando bro Si verdad puedo mejorarlo Oh si Y ahora si ya copio lo otro Pero dejame lo escucho igual Si Oye mamacita si estás aburrido en un video Y yo en allí Porque llame mandame Si traigo por allí Un escapadito Y pum 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 Pues ya te la sabes